¡Sí! Cuando supe la noticia Ese mulato murió Se me aflojó la rodilla Oye, se me paró el corazón El velorio estuvo lleno De gente que triste estaba Y entre lágrimas y llanto Gritaba Domi Lanchan, dame el tento Domi Lanchan Domi Lanchan, dame el tento 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 Domi Lanchan Guamilante Domila Chan Era chismoso Maribelén era bien lioso Pero también él era muy bueno Era un mulato sincero Y él era un tipo de embú Igual visto a Gerardo Domila Chan era bailador Oye que ese sí tenía sabor Era un negro buena gente Pero a todo le daba mente Domila Chan Domila Chan Domila Chan Dame el testo Domila Chan Domila Chan Dame el testo Domila Chan Domila Chan